Hola, Colegio Inglés. Llegamos al final del recorrido del año 2022 dedicado a la música de las reinas mujeres en el Reino Unido. Último turno, quien nos toca, la reina Elizabeth, o Isabel para nosotros, segunda. Ella nació en el año 1926 y fue coronada reina en el año 1953, luego de la muerte de su padre, que fue George VI. Saben que esta fue la primera coronación que se transmitió por la televisión. Bueno, esto hizo que aumentara el interés de la imagen, ¿no?, de la realeza en el mundo entero, claro, está. Siempre sabíamos que el reinado estaba coronado por hombres y esta vez, bueno, Elizabeth II, que a la creencia antigua se creía que, bueno, se pensaba que solo los hombres podían o tenían la capacidad de liderar esto. Ya se demostró que no es así, que es falso. Ella había encargado tener un reino conformado con un grupo de 15 jefes y jefas. Bueno, la reina Elizabeth fue conocida también porque logró muchos récords, digamos. Primero, que fue la reina más longeva en la historia, ¿no?, siete décadas de reinado, hasta el día de su fallecimiento, que fue el 8 de septiembre de este año 2022. Ahí está. Ella gustaba también de escuchar mucha música y tenía muchos compositores que reverenciaban su arte, reverenciaban a la reina con sus composiciones. Y les voy a pasar un listado escrito para que quede así de los hechos, los hechos más importantes dentro de las composiciones dedicadas a ella. Además, fue la mujer que ha portado más tiempo la corona en todo nuestro planeta, apenas por detrás del rey Sol, o sea, del rey Luis XIV, que gobernó Francia durante más de 72 años. Le ganó por dos añitos. Recordemos que yo he ejecutado en el órgano tubular que se encuentra en mi casa, donde estudio para mis conciertos y para mis grabaciones, las pompas y circunstancias, de Elgar, Edward Elgar. Bueno, este compositor conoció muy bien a la reina Elizabeth en ese momento, o en ese entonces todavía princesa, y le dedica una suite, que es una serie de danzas llamada Nursery Suite. Dentro del listado que les voy a pasar, les voy a compartir, que uno consigue citándolo en la búsqueda por internet, quiero hacer hincapié en un gran compositor que fue Benjamin Brayton. En el año 1962, él actualizó el himno nacional con una nueva versión, y el arreglo fue escrito para el Festival de Leeds. Sobre este compositor, podemos enterarnos muchas cosas, pero dejó muchísima música para coros, para el canto, música coral, música orquestal, oratorios, un requiem, siempre con coro de niños. Pensemos que en las catedrales anglicanas, ya lo habíamos mencionado, las niñas no cantaban el tiple, la voz de sopranos, ni la voz de contraltos, sino que lo hacían los varoncitos, y todos los coros que vemos en los templos anglicanos, generalmente están conformados por niños y adolescentes y jóvenes y adultos varones. Eso es. Les voy a invitar a escuchar un momento precioso de una obra famosísima, la ceremonia de los villancicos, carols, carols, The Ceremony of Carols, de Benjamin Brayton, y uno de esos momentos está inspirando a una alumna del colegio, que es Martina Santos, que ya está haciendo un gran estudio y empezando una carrera importante como cantante. Sí, es un lullaby, es un lullaby, lo escuchamos desde mi casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!